¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, pues el video de hoy la verdad es que tuvo un montón de éxito y un montón de apoyo Muchísimas gracias a todos, no voy a... no habré muy comúnmente eso de pedir likes y demás Ya digo, era algo puntual Pero bueno, ha tenido un montón de éxito Como dije, iba a hacer igualmente la segunda parte Y iba a hacer una tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta, sexta parte Básicamente de todos estos equipos como segundones, ¿no? Y bueno, pues he visto ahora mismo un Golden Freezer Y he dicho, pues vamos a hacer el de Golden Warriors el siguiente No si con ningún orden es lo que vaya viendo primero y me pille más o menos por casa Pues será el equipo que haga a base de mi cabeza Aunque si me apetece hacer uno concretamente, pues pedir algún amigo por Twitter o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues he elegido, pues bueno, el Voyag SR Que viene, bueno, que sale en los sumos como SR Llega hasta Ultra Rare en el primer 120 Ahora, al Gohan del torneo, que es bastante poco útil Golden Freezer Inteligencia, que realmente me he dudado en meterlo Porque este Golden Freezer va a venir muy bien con Golden Freezer Ángel ¿No? Van a compartir varios links y tal O sea, que tampoco es una mala idea de meterlo Aunque casi nadie lo mete El Kid Buu Agilidad, que es hiper viejo, ¿vale? Esta y Alcim Buu, ¿vale? Que tampoco es una mala unidad Pero bueno, ya digo que son unidades que poco comunes que se meten estos equipos Podría haber metido a cualquier otro personaje también menos común Pero bueno, he decidido más o menos esto Ya digo, bastante, bastante random Intentar cumplir también un poquito eso Pues un SR, un SR de sumo, mejor dicho Uno muy antiguo como fue Kid Buu Que en su momento, pues rompía mucho su líder skill por el tema de la vida Que te hacía una vida prácticamente infinita Y esas cosillas, ¿no? Mirad que bien Realmente Golden Freezer O sea, este equipo de momento me está gustando Por el hecho de que Tengo Ki a tope O sea, tengo Ki con prácticamente todos los personajes Fijaos en el equipo anterior que hice Nos faltaba mucho aquí De momento, ahora mismo El Ki nos va súper, súper bien Y ya digo, también un poquito es esta trampa De los dos Golden Freezer juntos, ¿vale? Porque se van a linkear perfectamente bien entre ellos Y nos vamos a tener ahí muy, muy buena humanidad Veremos las siguientes rotaciones 36.000 de daño Y por cierto, 256.000 de vida Que tampoco está tan mal Creo que ayer teníamos unas pocas más, ¿no? Casi 300.000 de vida O sea, que el equipo de ayer segundón Podríamos decir que estaba un poquito más OP, ¿no? Por así decirlo, en cuestión de vida Al menos, en cuestión de vida Vamos a ver, fijaos O sea, no llega a los 100.000 de ataque este Gohan Por favor Pero también pensad eso Que muchas unidades superatacan al 1 Muchas unidades, yo que sé Que no tienen orbes, ¿no? O sea, realmente Los únicos que tienen orbes aquí son Pues sí, el Golden Freezer Y ya está, ¿vale? Porque Gohan sí tiene dupes Pero no le he puesto nada Tiene superatacan al 1 Golden Freezer tiene superatacan al 1 Y ni orbes ni nada Ni dupes Bow ya copiamente superatacan al 10 Pero nada más Thin Buu tiene superatacan al 5 Y tiene dupes metidos también Pero sin potencial Y obviamente Kid Buu Pues nada de nada Y superatacan al 2 Y además superatacan al 2 Desde hace un montón de tiempo Que me salió un dupe Hace muchísimo, muchísimo tiempo Y le di caña Vale, pues sí Vamos a coger todo esto Para este Thin Buu Que tampoco estaba tan mal Thin Buu en caso de que sobreviva Ahí tiene estos orbes Y Bow Jack se va a quedar Sin hacer superataque Así que Ya empezamos ahí Con un poquito de la falta De superataque Y el superataque De este Kid Buu Tampoco me parece Nada malo O sea El final es un poquito Más meh Pero el principio Queda bastante Bastante guay Que tampoco hemos hecho Showcases de estas unidades Cuando salieron y demás Y voy a intentar hacer Showcases de estas unidades Que vayan saliendo ahora Poquito a poco Y no os preocupéis Porque uno de los próximos videos Que tengo que buscar Y hacer Es el de Bueno El equipo free to play Del Universal Surval de Saga Y luego también Haré el de segundo Surval de Saga También lo habéis pedido Y no os preocupéis Que iremos haciendo Si no todos Casi todos los equipos Y si no Conforme vaya acordando También podéis pegarme Una collejada Que un tiempo Oye no has hecho tal equipo Ponte las pilas ¿No? Que por supuesto También soy personal Y se me van olvidando las cosas Golden Fizzle Hemos tenido doble rotación Golden Fizzle Por lo cual esto va a acabar Rapidito De rapidito También me gustaría ver Cuanto quitaba el otro Golden Fizzle Que no me he fijado antes En inteligencia normal Que bueno 260.000 Bueno pues para tener Super ataque al uno Pues tampoco está tan mal Estas estadísticas ¿No? Lo que tenía este Golden Fizzle Era Si no recuerdo mal La defensa Se bufaba un poquito La defensa Y también ataque No recuerdo La verdad Vamos a echar un vistacillo Ahora Ya digo Son tantas tantas cartas Si las OPs ¿No? Las tochas Más o menos Las tienes en la mente Pero las más segundonas Quizá pues no Las tienes también Y fijaos Como vamos de rápido Que ayer Tuvimos que pasar Las Zorubes que pasaron Bastante difíciles Para Para poder pasar De un boss ¿No? Y aquí estamos Más o menos rápido Vamos a ver lo de Golden Fizzle Porque era Con ataque y defensa Más 60% Al empezar en turno Por lo cual Tampoco estaba Tan 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 mal ¿No? Vale Aquí hay Cuantas Orbes Necesitamos Aquí Ah fíjate Estos dos se entienden Bastante mejor Y con Buu Se tendrá todavía Todavía mejor Pero por Ser ventaja De tipo ¿No? Y no estar tan Fastidiados Pues voy a dejar Esta relación De momento Luego ya volverá Buu Vamos a hacer Superataque Con prácticamente Todos ¿No? Con todos Hacemos superataque Sí Correcto Mira que bien Y ahí está Aquí Buu Sin links Ni sin nada Pero bueno 329.000 Oye pues mira No está nada mal Para un superataque Al 5 Yo creo que no pasaría De los 500.000 ¿No? Con un superataque Al 10 Pero ya está Y con Orbes Oye pues a lo mejor Llega a 700.000 800.000 daños Tras Los calculaciones No están del todo mal ¿No? Para este personaje Hemos pasado los 100.000 Ahora Con Gohan Bueno Ahí está El Gohan del torneo Y aún con el Awakened Se ha quedado un poquito Cojo Realmente este Gohan Está bien cuando hay Varios personajes En digamos En rotación Y ahí O sea Del enemigo ¿No? Cuando nos enfrentamos A varios enemigos Pero por lo demás Está un poco meh Vale muy bien Aquí esto es lo que me gusta ¿No? O sea que digamos Casi casi lo que hagamos Va a ser superataque garantizado Incluso podríamos darle Superataque a Bouya Que lo vamos a hacer un poco Por el hecho de que Bueno Que también veamos Los superataques De todos los personajes Que vamos viendo por aquí Si hay alguna categoría Y os lo comento ya No sé Si hay alguna categoría Que a vosotros Digáis Ostras Es que por ejemplo Esta ¿No? El Resurrected Warriors Hay demasiadas unidades Haz otra versión O sea Si queréis que haga otra versión También comentármelo ¿No? Ostras mira Si bueno Cuando acabes de otras categorías Que me interesan más A lo mejor ver También haz una versión Un poquito más extendida De esta Hazme otro equipo De segundones Y metemos a otras unidades Que no están ahora mismo aquí Porque si que es verdad Que haciendo este equipo He visto pues Bastantes alternativas En el fondo Así que si queréis ver Otra alternativa De los segundones 2.0 O algo así Yo que sé De estos videos También dejádmelo En los comentarios ¿Vale? Y bueno También sugerencias Ostras Pues mira Yo no he visto Cómo funciona X unidad En X equipo ¿No? Yo que sé Al Gotenx Agilidad El Super Saiyan Este Yo no lo he visto Todavía en acción Y me gustaría verlo en acción ¿No? Pues algunas cosillas De estas Pues también Las podéis dejar Aquí En los comentarios Fijaos que bien Goten Freezer aquí Que se va a quedar Sin super ataque Pero nos lo va a ceder Nos lo va a ceder Al Bu ¿No? Voy a tomarme una Un Android de 8 Porque quiero aumentar Un poquito la defensa Y no morir ¿Vale? Y Gohan Pues Gohan No va a hacer Prácticamente nada ¿No? Esto por ejemplo No llevo ningún tipo físico No me gustaría La verdad es que tendría Tendría que mirarme De hacer Digamos a lo mejor Un equipo un poco más Rainbow Quizá con esas unidades Que no Que no Que no las se usan ¿No? Los dos segundones Déjame también Ya digo Si queréis Alguna cosilla O a mí A probar una cosa A probar otra Sabéis que estoy abierto A todas estas cosillas Mira La verdad es que esta unidad En sí No está nada mal No está nada Nada mal Pero bueno Ahí la tenemos 200 mil del año Oye Poco a poco Esto es casi un free to play No para nada Para nada Los free to play Ya la verdad es que Los tengo que Les tengo que avanzar más A los equipos Tendría que dar más caña A los equipos free to play Que no lo hago para nada Y muy mal por mí Pero bueno También es verdad que Entre el tiempo y demás Pues nos quedamos ahí Cojos a veces ¿No? Con todo lo que quisiéramos hacer Y no podemos hacer Vale Pues Golden Freezer Casi 2 millones 1.7 millones de daño Es que está Este personaje es una bestia La verdad es que Me sabe mal No haber podido conseguir Ningún dupe de él más Lo tengo ya con un dupe Abajo a la derecha Pero si hubiera visto Abierto arriba izquierda Solo arriba izquierda Me hacía falta Ya creo que hubiera sido Una unidad Pues vamos Tremendísima Tremendísima Y destruiría también Incluso Super Battle Road Porque ya Super Battle Road Me lo llegué a pasar Un poco Parte gracias a este Golden Freezer Porque entre la pasiva Que tiene de De bajar el ataque Y la defensa del enemigo Pues ya te hacía Ya te hace un poco más ¿No? Y también sus daños Son tremendísimos Vale Aquí tenemos una muy buena Rotación Golden Freezer Con todas estas rojas Creo que voy a romper No es que este duu Me va bien con el ki Este duu me va muy bien Con el ki Así que voy a dejarlo así Me han caído Tres Ah que lástima Porque si no también Golden Freezer Daría Super Ataque Y Bouillac Va a hacer Super Ataque también Así que guay Bouillac Y lo digo No he visto cuánto quitaba antes Imagino que poquito Si llega Pues lo veremos A ver como Si lo habéis visto ya vosotros Pues muy bien Yo la verdad es que Como voy un poco Entre hablando Mirando el gameplay Pensando en otras cosas Pensando en qué decir Pues va más complicado Vale Golden Freezer Bueno me dejo ahí con eso Y 300.000 Oye pues tampoco está tan mal Estabas ahí a la altura Con Super Ataque al 10 Del Bou O sea que Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal ¿No? Si ya digo Estas unidades ¿No? Yo no soy partidario De meterle orbes La verdad Pero eso que Es un poco un desperdicio Pero entiendo Que no todo el mundo Tira las unidades Tan Opeo Tan bestias Y que necesita darle orbes Y elegir A quien darle orbes Y a quien hacer rainbow Y demás Y pienso sobre todo Si tenéis algún Boujack LR Por ejemplo Que habéis tenido la suerte ¿No? De tener un Boujack LR Meter uno de estos Boujacks también puede ser Muy muy buena opción Y si no Y si no Pues la verdad La verdad es que también Quiero que Si les hago un Resurrecto Mucho en el tiempo ¿No? A mi mira Tenemos un token attack Podría haberlo hecho Con el Thin Buu La verdad Pero bueno No lo hemos dejado aquí Vamos a ver Simplemente Golden Freezer El amigo No sé cuántos trupes Tiene No lo he mirado Simplemente he visto Que había un Golden Freezer Y lo he pillado Vamos a ver cuánto daño Va a hacer Ahora mismo Simplemente por curiosidad Y pensando que A lo mejor El token attack Con el otro La otra relación Con el otro Golden Freezer Hubiera sido bastante mejor Por los links Ya que prácticamente Tienen los mismos links ¿No? Son muy muy buenos amigos Y aquí lo tenemos Cuánto daño Vamos a hacer No he visto las estadísticas Que estaban abajo Pero tienen que ser También muy bestias ¿No? Fijaos 2,8 millones de daño Puff Casi nada Y sin crítico O sea Con crítico Habían sido 4 millones y pico O sea Casi nada Vale Aquí tenemos esta rotación Es que fijaos O sea Entre ellos dos Prodigy, Univor, Valemon, Revival A ver un momentito que sale Prodigy, Univor, Valemon, Revival Stronger Silent Space Y Fierce Baden O sea Son muchísimos links Los que se han visto ahí Que bueno Por si no lo sabéis ¿Vale? Cuando Cuando Digamos Hacéis la rotación Y demás Ahí salen Veis ahí abajo Los links Que son esas cosillas amarillas Que salen justo debajo De las orbes Y encima O sea Entre las orbes Y nuestros personajes Esos son los links Que se activan Básicamente ¿De acuerdo? Los links que Se han activado Al tener a esos personajes En conjunto O en su defecto Se han metido a varios ¿No? Y van compartiendo links Entre ellos Y van saliendo Todos los links Que se están activando Es una pequeña acción Que a lo mejor No lo sabíais Pero bueno Ahí está Fijaos Mi Golden Mañana Ya grabé los siguientes Showcases ¿Vale? Grabaré como dos o tres seguidos Y me da un poquito más de tiempo Ostras La vida ¿No? Como ha bajado Espero que no baje tanto Porque al final Tenemos a Gohan Que no defiende nada Y con desventaja de tipo Bueno Al menos 600.000 Casi de daño Casi casi Con Kid Buu Bueno Con Thin Buu Delgado Porque ya no sabes Cómo llamarles a todos Y 149.000 Ahí estamos bastante justetes ¿No? Pero de tanqueo No estaba mal ¿No? Es 5.500 Sin haber usado Ningún tipo de ítem De reducción de daño Y demás Creo que ha estado Bastante bien Por cierto Aquí ha venido Muy muy bien La pasiva De Kid Buu Que nos recupera Creo que era Un 10 o un 15% ¿No? De vida Un 12 Un 12% de vida Nos recupera Este Kid Buu Así que también Hay que tener en cuenta Estas cosillas ¿No? Estas pequeñas Tácticas O táctica Mejor dicho Este pequeño conocimiento De las unidades Para decir Ostras Es verdad Cada vez que Entra en turno Este personaje Pues tenemos Esta función Y nos va a ayudar Bastante Y a lo mejor Si estáis pensando Que siempre os hace falta Un poquito más de vida Para el Super Battle Road Y os estáis intentando Pasar el Extreme Agilidad O sea Con el equipo Extreme Agilidad Pues a lo mejor Mientras tu unidad Tampoco es tan descabellado No se va a comer mucho daño Es verdad Pero ese 12% más de vida Que nos va a estar dando Pues por cada Digamos Por cada Por cada turno Que aparezca Pues tampoco Está tan mal Nos ayuda bastante Nos ayuda bastante Vale Y criticazo De Golden Freezer Perfectísimo Y ahora el otro Golden Freezer Pues que con 260.000 puntos De De daño A ver que nos hace Y lo termina 647.000 Y fuera Pues nada Seguense Espero que también Hayáis disfrutado Este vídeo Como el anterior O incluso más Dejadme en los comentarios Si os ha molado De más Y si Pues que equipos Quéis ver también después ¿No? Más o menos Y nada Pues yo Abandono la quest No hace falta Que sigamos más Ya sabéis Dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vamos a ver En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!